Imagina, imagina, imagina Imagina, imagina, imagina Imagina, aprendí y luchó la más difícil Soy un chico en esta ciudad, en verdad, feo estoy Me gustan los moquillos acá Y no me baño, ¿para qué? Cuando los niños deben llegar Sin pensar, corren ya Solo más calientes tengo fleas Estoy chinguelo Son muy grandes los pies No me peino ni uso gel Está muy duro y muy mal No entiendo, no comprendo Porca de almaladín, ¿sabes? Uh, 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 uh Ay, qué viejo Ay, qué bonita ¡Súbele la música a mí! ¡Y el señor los pasos va a ganar, eh! Todo fue bien sin suerte, es su vida y es su sol Seguido de un sol y tal vez que te ve La niña está a romper, el pan se murió y te ve Y el que mi sabor te da Un feliz, feliz día del niño Te deseo a tus amigos de Betú Un feliz, feliz día del niño Te deseo a tus amigos de Betú Y a la cuarta de tres, chicos y grandes Vamos a gritar, feliz día del niño ¡Una, tres! Esperemos que todos los niños Desaposición de Amarillo Siempre siguen cegres ¡Inviértense mucho! ¡Disfruten su niñez! ¡Un fuerte aplauso a la presidencia municipal! ¡Y al DIN Municipal Desaposición de Amarillo! ¡Por traer al show infantil del momento de Betú! A ver, te vengo a dudar Sabrán que estamos todos en el lugar Diversión no faltará Sí, por eso voy a estudiar ¿Estamos aquí, por eso? ¿Estamos aquí, por eso? Un feliz, feliz día del niño Te deseo a tus amigos de Betún Un feliz, feliz día del niño Te deseo a tus amigos de Betún ¡Todo! ¡Feliz, feliz día del niño! Te deseo a tus amigos de Betún Un feliz, feliz día del niño Te deseo a tus amigos de Betún Te deseo a tus amigos de Betún Quieres ser tu sentidos de Betón